Si no me quieres pagar la plata que te preste Aquí tienes que llegar pa' que te preste otra vez Llegando para bailar y también para beber Y me sobra pa' ayudar a un rastro como usted Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven ¡Arriba! ¡Arriba, mujer! ¡Para que huela quemado! ¡Muta! Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven Tú dices que eres un vivo Que a todos quieren joder Pero arriba está el que paba joven Ya tú tienes tu castigo Y eso tú no lo ves Un yuquero tempranito Le da yuca a tu mujer Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven No sé como el de la juara Que engaña un compadre de él Lo duerme como un manga Pa' proveer que a tu mujer Él no sabe que en su casa La cosa no está muy bien Porque la suya se escapa Con otro compadre de él Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven Mi abuela tenía un bichito Y lo decía con mucha fe Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven Cuando se encontraba un vivo Que la quería joder Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven Lo decía a Maite Montero Y no le quería creer Arriba está el que paba joven Arriba está el que paba joven Bueno, y el que no goza con esta vaina No goza con maza ¡Upa! 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 ¡Gracias!